Amigos y hermanos del estado de Virginia, les saludo el día de ahora y para mostrarles un poquitito y comentarles un poquitito acerca del estado de acá de Virginia como pueden ver ahí al fondo hay una montaña, hay muchas montañas por acá, el terreno no es muy parejo hay otros estados donde el terreno si es parejo, por ejemplo el estado de Texas y entonces, pero no les voy a hablar del estado, de lo que es el estado de Virginia sino que quiero mostrarles o compartirles el día de hoy acerca de algunos símbolos de las profecías de la Biblia así que prepárense y gracias por ver los videos, saludos cordiales, espero que les guste la información y les sirva puede ser útil para ustedes, así que hoy aparte de esta montaña y de saber cómo está esto hablaremos acerca de, de las, como les digo, los símbolos de las profecías así que vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible para que sea entendible es obvio, eso es lo que queremos y que sea aprovechable la información así que mis hermanos, vamos a iniciar diciendo que en la Biblia hay muchos simbolismos y eso muchas de las veces nos desconcierta al no entender qué significa así que vamos a ver los pasajes bíblicos que nos indican que es la profecía así que vamos a considerar lo que la Biblia habla de las, de los vientos, habla de las aguas habla de, eh, dragón de siete cabezas, habla de cuernos, habla de muchas cosas entonces vamos a hablar, ah, por ejemplo, acerca de la bestia de cuatro cabezas ah, y este, vamos a ver por ejemplo que, que en el libro de Daniel en el capítulo 7 nos habla un poco acerca de este asunto y vamos a considerar, este, algunos versículos por ejemplo, en el Daniel capítulo 7 déjenme le digo en el capítulo 7, vamos a ver ahí en el capítulo 7 de Daniel, como le digo en el capítulo 7, vamos a ver por ejemplo el, eh, versículo uno en delante el primer año de Belsasar, rey de Babilonia tuvo Daniel sueño y visión en su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió, lo, lo, relató el asunto de lo principal del asunto Daniel miraba aquí visión de noche aquí cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y aquí está la primera cosa cuatro vientos mire usted como dice cuatro vientos combatían en el gran mar entonces, eh, tenemos este simbolismo de vientos del gran mar eh, vi cuatro bestias diferente la una de la otra dice el versículo 3 entonces, de eso es lo que precisamente vamos a tratar de explicar qué significa ahora, si uno es cuidadoso con la lectura el mismo contexto eh, dice que la primera la primera bestia era como león y esto lo que representaba era Babilonia Babilonia eh, por ejemplo vamos a ver el versículo eh, seis después de esto mire aquí otra bestia semejante a un leopardo esto representaba Grecia con cuatro alas de ave en las espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y fue dado dominio ok, entonces vamos a ver ahí que el versículo 6 habla de de esta bestia como leopardo y esto representó a Grecia y Grecia eh, dominó en los años 331 a.C. hasta el año 168 a.C. y porque él dice que tenía cuatro alas o cuatro cabezas es porque cuando eh, Alejandro Magno que era el el que tenía el control ahí de Grecia eh, entonces sus generales cuando él muere no muere de una de una guerra en una guerra no lo mató nadie murió de una enfermedad y los cuatro generales eh, se dividen el reino cuando él fallece entonces eso es lo que significa este, este leopardo con cuatro cabezas o cuatro alas eso es lo que significa eh, por ejemplo vamos a ver otro acerca de lo mismo lo que es el dragón con siete cabezas por ejemplo en Apocalipsis capítulo 12 vamos a ver ahí que nos dice ok en Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 3 el último libro de la Biblia dice también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas ok aquí está que significa el gran dragón entonces el mismo libro la misma Biblia responde el versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón ok la serpiente antigua que es llamada diablo y satanás entonces aquí en el versículo 3 apareció otra señal en el cielo y aquí el gran dragón escarlata quien era en el versículo 9 dice fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua llamado diablo y satanás el cual engañó al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces ahí está entonces el gran dragón del capítulo 12 versículo 3 es el que tiene el control las siete cabezas es un número el número 7 es un número completo para Dios por eso es de que habla de 7 el mundo entero es dominado por el diablo básicamente satanás es el dios de este mundo sabemos que la biblia eso dice eso es lo que significa ok vamos a hablar ahora de otro detalle que son las aguas las aguas vamos a ver por ejemplo en apocalipsis capítulo 13 el versículo 1 dice me paré sobre la arena del mar y vi subir en el mar una bestia que tenía siete cabezas se da cuenta quien era que tenía siete cabezas este el diablo el diablo tenía el control del mundo entonces el diablo ahí dice el mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos es precisamente lo que dice verdad el versículo 3 también apareció la señora en el cielo de aquí el dragón escarlato que tenía siete cabezas y diez cuernos es precisamente que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia es decir el diablo que tenía siete cabezas y diez cuernos les repito la el número siete es el número completo entonces el diablo tiene el control del mundo entero gobierna porque es lo que sucede es lo que el ser humano le ha permitido ok luego vamos a ver otro detalle en el versículo diecisiete que significan las aguas el 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 capítulo diecisiete de apocalipsis el versículo quince vamos a ver que nos dice ahí y me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas y los diez cuernos que vistes en la bestia estos aborrecerán a la ramera los reyes los cuernos son los reyes y la bestia que controla el mundo es el satanás el diablo bueno hay que decirlo así porque así está escrito en la biblia que dios lo reprenda en esta hora bueno entonces resulta de que vamos a ver los vientos los vientos ese es otro otro punto que habla la biblia por ejemplo vamos a ver también el libro de apocalipsis este mismo libro tiene mucha información vamos a ver el capítulo siete apocalipsis siete dice versículo uno después de esto vi cuatro ángeles de en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y detienen los cuatro vientos de la tierra para que no soplen viento alguno sobre la tierra ni el mar ni sobre ningún árbol ok que significa que detienen los cuatro vientos bueno los cuatro vientos tenemos que entender que es porque si pensamos que los cuatro vientos es el oxígeno entonces todo ser que necesita oxígeno se moriría sin oxígeno verdad entonces pero que significan en profecía vamos a ver por ejemplo en jeremías capítulo cincuenta y uno que dice jeremías una profecía de jeremías ok vamos a ver jeremías cincuenta y uno ok jeremías cincuenta y uno dice así así ha dicho Jehová he aquí yo levanto un viento destructor contra babilonia y contra sus moradores que ha que se levantaron contra mí que levantaba Dios contra babilonia un gran un viento destructor y que significa un viento destructor una guerra entonces eso es lo que significa en profecía un viento les daré otro ejemplo si hay alguna duda razonable por supuesto vamos a ver otro ejemplo en Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 versículo 2 donde dice Daniel yo miraba y aquí en visión de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar se dan cuenta que los cuatro vientos combatían el gran mar a que se refería Daniel en el capítulo 7 en el versículo de los cuatro vientos es de que él soñó este cuatro bestias estas cuatro bestias eran guerreras eran naciones guerreras había guerra entonces ellas combatían en el gran mar y que porque estaban en el mar o que significa en profecía porque nosotros literalmente sabemos que el mar es donde hay mucha agua la agua literal y usamos para diversas cosas desde bañarnos tomar cocinar etcétera entonces pero en profecía el mar que significa vamos a ver aquí algunos pasajes y es precisamente lo que habíamos leído acerca de las aguas el gran mar como dijo el mismo apocalipsis 1715 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas entonces no es agua literal o sea que no existe un dragón una bestia un monstruo que sale del mar literal sino el dragón el diablo que está en el mundo entero en el mar completamente en un lugar donde hay este donde contaminar y es lo que ha hecho el diablo a través del tiempo pero sabemos que en algún día será destruido así que mis amigos hermanos espero que haya sido un poco claro con esta información y que les sirva saludo cordial y muchas bendiciones para todos